Hola a todos, bienvenidos al vídeo del día de hoy. Hoy estaremos realizando esta deliciosa pasta de pollo. Muchas de ustedes me la estuvieron pidiendo cuando hicimos la mesa para Easter, así que ha llegado el momento de que ustedes tomen nota y realicen esta sabrosa pasta que les sirve para cualquier ocasión. Los ingredientes que van a necesitar es una lata de pollo de su preferencia, un queso crema, igual también la marca que ustedes deseen, media taza de salsa ranch, la que no tiene sabor, la clásica, una taza de queso cheddar rallado y picante al gusto, una espátula y una ollita pequeña para que realicemos nuestra pasta. La pueden acompañar de galletas, panes, toritos o sándwich, lo que ustedes prefieran. Ahora vamos a lavar el pollo. Ustedes saben que tiene mucho sodio, no lo hagan directamente así, lávenlo, se los recomiendo para que así le quiten todo el exceso de sal que trae. Ahora van a tomar un tenedor y van a tratar de desmenuzarlo lo más que puedan. ¡Suscríbete al canal! Seguimos removiendo hasta que esté una pasta bien homogénea, que esté todo junto, que sea fácil de untar a la hora del pan, sea una galleta, chito, de su preferencia. Luego le van a poner la salsa picante, de su preferencia también, igual que la salsa ranch, si desean ponerle menos o más, ya eso es a su gusto. Aquí vamos a ponerla un poco bien picosa. Ven que está la pasta todo mezclado, miren. Miren, chicas, esta pasta de pollo es sumamente fácil, rápido, económica. Ustedes pueden tener todos esos ingredientes. Entonces, si les llegó visita de pronto, preparan esa salsa, esa pasta de pollo y van a quedar encantados sus invitados. La pueden servir con tortillas, con chitos, con galletas, con pan y también lo mejor de todo es que pueden rellenar sándwich con esa pasta de pollo y son deliciosos. Vamos a utilizar esta tabla que me la estuvo regalando mi amiga Karen hace mucho tiempo atrás y no la había usado, así que llevo el día perfecto y el momento perfecto para estrenar mi tabla de queso. Ustedes saben que a mí me encanta, de verdad, todo lo que es así tabla de queso con diferentes frutos secos, que uvas, bueno, en fin, me fascina. Por si te interesa, tengo un video en la cajita de descripción, te lo voy a dejar, que estuve montando una tabla de embutidos y de queso, ideal para acompañar con un buen vino, una buena conversación y terminamos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, llegó el final ya de este video, chicas. Llegó el momento ahora para degustar mi pasta de pollo. Así que te invito a que también la hagas, que es fácil, económica y rapidísimo de hacer. Y lo mejor de todo es que es deliciosa. Así que salud, nos veremos en un próximo video. Hasta luego. Bye. Chau. Chau.